Otra de las capacidades que tiene nuestro Data Sunrise es el enmascaramiento. Tenemos dos tipos de enmascaramiento dentro de la aplicación, que es el enmascaramiento dinámico y el estático. Cada uno de ellos tiene diferentes utilidades y diferentes objetivos. En el caso del enmascaramiento dinámico, la idea es que vamos a preservar la información que tenemos que pueda ser sensible, que pueda ser delicada, porque es una información de nuestros clientes o de tarjetas de crédito, por ejemplo, cualquier tipo de información, que cuando tenemos que asegurar, podemos hacerlo de varias maneras, pero haciéndolo mediante un proxy con enmascaramiento dinámico, nos aseguramos que no se va a dar ningún error, que si hemos aplicado seguridad dentro de la base de datos, esa seguridad por un simple error humano se puede saltar y nosotros a lo mejor, por ejemplo, proporcionar al equipo de desarrollo o a un proveedor información sensible o acceso a esa información sensible, pero que con el enmascaramiento dinámico a través de Data Sunrise como proxy, por el que hay que pasar sí o sí para acceder a nuestro servidor, ese tipo de errores no se van a poder ocurrir. Vamos a ver primero lo que sería la creación de una regla de enmascaramiento. Bien, como veis, todos nuestros asistentes dentro de Data Sunrise son muy parecidos, son muy sencillos y además llevan un mismo estilo para facilitarnos el trabajo. A esta regla, por ejemplo, la vamos a llamar tarjeta crédito, ¿vale? Vamos a elegir la base de datos, podríamos hacerlo para todas, pero vamos a coger este. La tarjeta, bueno, pondríamos un comentario. De acuerdo, básicamente se rellena muy parecido a como hemos trabajado hasta ahora. Nos dice si queremos enmascarar o saltarnos en el enmascaramiento. Vamos a enmascarar. Marcamos que queremos almacenar en nuestra base de datos de almacenamiento de auditoría el evento, ¿vale? Como comenté anteriormente, hay una base de datos en otro servidor, en un Linux, que es un ProgresDB que hemos colocado, donde le decimos, podría ser en este mismo servidor, podría ser otra base de datos, eso es perfectamente configurable como casi todo lo que hay en nuestro Data Sunrise, pero nosotros lo hemos hecho así y queremos que el evento se almacene en nuestra base de datos de almacenamiento. ¿De acuerdo? El Syslog Configuration sería para exportar datos a través de un Syslog. Si vamos a mantener contando las filas, solo enmascarar los SELECT. Vamos a trabajar con los logs que genera la consulta solo la primera vez o siempre. de acuerdo, utiliza el valor por defecto del máximo de filas que cuenta y si vamos a deshabilitar la edición de las columnas que estén enmascaradas, ¿vale? También si vamos a meter una agenda o no para que esta regla esté en funcionamiento y si vamos a notificar a algún suscriptor cada vez que se ejecuta. También podríamos meter filtros, ¿de acuerdo? Como en otras ocasiones, pues, por ejemplo, que sea para el usuario SEA, etcétera, etcétera. Y le vamos a decir también qué columna es la que queremos enmascarar. La que queríamos enmascarar es una columna y se llama tarjeta. Vamos a filtrar para no andar... ¿Vale? Entonces... Vale, esta es la columna que queremos enmascarar. ¿Ok? Y... Perdón. ¿Qué método queremos utilizar de enmascaramiento? Pues, por ejemplo, podemos decir que sea de tipo credit card number, que es un tipo que ya tiene incluido. Que son... Bueno, este algoritmo, por ejemplo, el de credit card number, lo que hace es que enmascara todas las tarjetas que en ese... En el campo que hemos elegido, que es el de tarjeta, lo que hace es que mete los tres primeros grupos de cuatro números como X y el último grupo como un 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Si utilizamos el que hay, el default, lo que hace es que a los... Siempre sería para los tipos int, los tipos enteros, ¿vale? Lo que hace es reemplazarlos por ceros. Y si son campos de tipo string, lo que hace es que reemplaza los caracteres por blancos, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, el emailing para, bueno, cambiar lo que hay antes de la arroba por asterisco, si lo que hay en el dominio también por asterisco, el del login, que lo que hace es que te enmascara solo lo que hay en la parte anterior a la arroba, ¿vale? Bueno, vacío, si es de tipo string, pues te lo deja vacío, ¿vale? El fix string lo que hace es que te crea en los tipos número y en los tipos enteros te lo reemplaza por un valor predefinido que nosotros metemos, ¿de acuerdo? Podemos meter funciones personalizadas, enmascarar primero, que lo que hace es enmascarar un número determinado de caracteres, ¿de acuerdo? Que van al principio o al final en last o al principio y al final, etc. Tenemos varios algoritmos ya predefinidos para hacer el enmascaramiento. Vamos a utilizar este Decred Card Number que ya nos viene predefinido y vamos a guardar nuestra regla que se llama tarjeta de crédito. Ok, entonces, siempre que el usuario SA trabaje sobre el campo tarjeta, va a aplicar este algoritmo. Vamos a ir primero al servidor directamente. Bien, vamos a probar primero directamente desde el servidor, ¿vale? de ejecutar un query así sencillo como este, ¿de acuerdo? Y vemos que efectivamente, que hacemos una select del campo tarjeta de la tabla clientes y nos devuelve, pues, las tarjetas que tenemos. Sin embargo, si nos vamos a nuestra máquina cliente y ejecutamos ¿de acuerdo? El mismo select le pedimos que queremos ver las tarjetas de clientes fijaros lo que nos devuelve. Nos ha aplicado aquí ese algoritmo y lo que hace es que nos da los cuatro últimos números ¿veis? Pues unos 7, 6, 8, 6, 7, 0, 0 similares pero los tres primeros grupos de números nos los enmascara. ¿De acuerdo? Con eso vemos que nuestra regla de enmascaramiento se ha cumplido. Y si nos vamos a los eventos ¿de acuerdo? Y vemos los eventos vemos que aquí están todos los eventos que el enmascaramiento de tipo tarjeta de crédito se ha creado tal bueno y vemos por ejemplo pues las las operaciones que estamos haciendo etcétera. Ok vamos a volver a nuestro enmascaramiento ¿de acuerdo? aquí tenemos los eventos este es el que acabamos de ejecutar el select ¿vale? que nos dice quién cómo y de qué manera se ha ocurrido ese enmascaramiento y aquí tenemos nuestras reglas ¿vale?